Si la envidia te consume, eh, eh, hoy que estoy haciendo algo, eh, hoy que estoy haciendo algo, eh, hoy que estoy haciendo algo, eh Tienes tu estilo de vida, eh Tienes de copiar este flow, porque no te conviene no Tienes de copiar este flow, porque no te conviene no Tienes de copiar este flow, tu original me salió Aquel se quitó, aquel se murió, pero la vida siguió